Les quiero contar que en un ratito ya vamos a tener contacto con París. En un ratito vamos a tener contacto con el señor Walter Di Mantova. Walter Di Mantova es un argentino que nació en Salto, provincia de Buenos Aires. Justo mirá, esta semana íbamos a hablar con la gente de Salto, bueno, por cuestiones de agenda. Están complicados para dialogar con nosotros, pero seguramente la próxima semana vamos a estar hablando con ellos. ¿No? Recorrió, unió dos capitales europeas, esto fue en el 2019, con un forá del año 1930. Y va a estar participando también con otro vehículo. Ahí podemos ver las imágenes de fondo, si las podemos ampliar de los distintos lugares, ¿no? Que va a estar participando y que va a estar recorriendo también. Ahí vemos junto al Arco del Triunfo, uno de los lugares emblemáticos de la capital francesa. Distintos lugares, distintas zonas también. Bueno, les quiero contar de que el señor Walter va a estar participando el fin de semana, pero también vamos a estar hablando de este proyecto que, bueno, tenía por nombre, ¿no? Unir las dos capitales europeas, partiendo desde Buenos Aires, conduciendo un automóvil de la década del 30. Un automarca Ford, modelo 1928, el cual se conserva actualmente intacto. Ahí podemos ver también el Louvre, uno de los lugares clásicos, emblemáticos de la capital, y bellísimo también de la capital francesa. Ya vamos a estar hablando en un ratito, sabemos que hay diferencia horaria también en cuanto a las actividades que va a estar... A ver, a los horarios, ¿no? En Francia, 22.42, si no me equivoco, en este lugar. En un ratito vamos a tener, cuando usted me diga... Bueno, estas son las... Con este auto va a estar participando este fin de semana, Anahuel. Este que estamos viendo es el auto que va a participar el fin de semana. Pero ya lo tenemos en contacto vía Zoom a Walter. Recién contábamos un poquitito la historia también. Walter, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches en París. ¿Qué tal? Buenas tardes a la gente de Entre Ríos. Qué grande, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, realmente estábamos haciendo una breve intro, ¿no? De toda esta historia, esta travesía, y también que tuvo su acompañante, ¿no? Pero vamos a comenzar desde cero. ¿De dónde salió el vehículo? ¿De dónde salió el auto y cómo comienza la historia? Bueno, fue un poco una sucesión de consecuencias que mi hijo, Gabriel, armó un taller acá en Le Mans, en Francia. Y me pidió un auto de Argentina, una pick-up, un Torino, un Ford. Bueno, no fue fácil encontrarlo y encontré un forá en Buenos Aires, en buen estado, que lo restauramos con la idea de unir dos capitales europeas con un auto de la década del tren. Bueno, qué increíble, ¿no? Qué increíble, sobre todo, también encontrar el vehículo, encontrar el tema de los repuestos, Walter, también, ¿no? El decir, bueno, a ver, ¿cómo, dónde buscamos? Yo no sé si en Europa se consiguen más fácil que en este punto del mundo o no. En Europa no hay mucho forá, contrariamente a lo que sucede en Argentina, que hay muchísimos forá. Porque Henry Ford, en la década del 30, bueno, el auto fue en Estados Unidos, pero la primer fábrica que tuvo Ford fuera de Estados Unidos fue en Buenos Aires. Entonces, hay mucha cantidad que se fabricaron, se vendieron, hay repuestos, etcétera, etcétera. Bien. En Europa era un auto bastante raro, digamos. Claro. Bueno, Walter, a ver, ¿subieron el auto este forá, lo subieron a un barco y lo llevaron a dónde? ¿Partieron desde el puerto de Buenos Aires, seguramente, no? Sí, la aventura no la hice yo solo. Yo soy de Salto, provincia de Buenos Aires, y tengo un amigo que se llama Horacio Vizzani, que es un apasionado, conocedor y coleccionista de estos forá. Él tiene cuatro autos y ha hecho muchos viajes en Argentina, al sur, al norte. Y, bueno, como yo conozco bien Italia y Francia por mi trabajo, le propuse esa idea de llevar un forá, verlo cruzar el Atlántico, y después unir esas dos capitales. En realidad el proyecto era Buenos Aires, París, Roma, París. Bueno, realmente, realmente todo una aventura, todo una odisea, ¿no? Y desde dónde comenzaron, Walter, porque hay que tener en cuenta todo esto, que esto lleva su tiempo. Son vehículos, no sé, usted me va a decir, ¿no? Pero cuánto es el límite de velocidad, cómo se trasladaban por las rutas también en Europa, y todo esto, que es parte de la aventura, que uno, a ver, el solo hecho de programarlo, ya es como que lo está viviendo, ¿no? Sí, bueno, desde el momento que se decidió, bueno, ir adelante con la idea, elegimos la fecha, el periodo del año, que, bueno, el mejor periodo es en primavera europea, que es a partir de mayo, junio. Bueno, después elegimos el itinerario, que no era por autopista, era todo por rutas nacionales y estatales, que es donde están los mejores paisajes, monumentos, las mejores cosas para ver. Bueno, el auto, más o menos anda a 55, 60, en velocidad de crucero, y bueno, hicimos etapas de 250, 300 kilómetros por día, y nos parábamos en lugares lindos para visitar, salíamos muy temprano a la mañana, y bueno, hacíamos esa cantidad de kilómetros diariamente. Bueno, ¿y tuvieron algún problema en cuanto a la circulación, por ahí el tema? Porque, obviamente, me imagino, además de ser un auto raro para los europeos, ¿no? El solo hecho de decir, ¿qué hace este vehículo en la ruta? ¿Estará cumpliendo alguna etapa, alguna travesía o algo? ¿Qué le decían la gente que los veía o en los lugares donde paraban para cargar combustible? Sí, la gente se sorprende cuando lo ve, porque es un auto raro, digamos, para acá, para Europa, y íbamos tocando bocina, esa bocina que tiene el forado, todo el tiempo, y bueno, el auto le saca una sonrilla al mantipático. Todo el mundo saluda, puñal para arriba, quiere hacer fotos, bueno, llama mucho la atención, digamos, la auto. Bien, ¿y qué capacidad tiene de combustible ese vehículo, Walter? ¿Cuántos litros? Creo que son 38 litros. Tiene un motor de 40 HP, caja de tercera, bueno, arranca de adentro, pero también arranca manija de adelante. Llevábamos un stock de repuestos. Yo organizaba la logística, el itinerario, los hoteles. Mi amigo era, digamos, el mecánico. Él se ocupaba del auto porque hay que regular platino, por ahí se empaca, hay que controlar la temperatura, el plan perímetro. Pero no es como un auto que uno lo agarra y sale. Hay que estar, hay que ir controlándolo permanentemente y que no caliente, hay que tratarlo como una señorita, digamos. Exactamente, justamente por eso mismo siempre hablábamos con gente que ama los autos antiguos. Y no es para cualquiera, ¿no? Porque uno no es que se va a levantar a la mañana, le va a dar arranque enseguida como el encendido. Tiene sus mañas, hablando en términos criollos, ¿no? Tiene sus vueltas muchas veces también. ¿Cuántos kilómetros, Walter, recorrieron aproximadamente? Entre país y Roma hay más o menos 1.650. Por autopista hay un poco menos. Pero bueno, nosotros salíamos donde nos gustaba algún lugar lindo para visitar, nos parábamos, recorríamos. Aparte, justo yo organicé el viaje para visitar algunos eventos. Por ejemplo, nos paramos en la Costa Azul en Cannes y esa semana estaba el Festival de Cine. Así que pasamos en medio al Festival de Cine en Cannes, que era toda una fiesta. Después estuvimos en San Tropez y tuvimos también en Mónaco, en Monte Carlo, unos días antes del gran premio de Fórmula 1, donde estaban todos los stands con los autos. Eso fue muy, muy lindo. Qué lindo, ¿no? Bueno, Walter, esto se realizó en el 2019, fue justo antes de comenzar la pandemia, ¿no? Por suerte se pudo realizar todo este sueño y esta travesía, ¿no? Porque más allá de todo, sabemos de que Europa está complicada en este momento, en algunas franjas horarias, en algunos lugares a las 7 de la tarde que estará dentro de la casa, en otros lugares a las 9 de la noche. No sé cuál es la situación ahora en París, pero creo que hasta las 18, 19 horas pueden estar, ¿no? Sí, volvimos para atrás hace una semana con los protocolos y las restricciones y ahora a las 6 de la tarde cierra todo. Los negocios cierran y en teoría tendríamos que estar todos adentro casi. Bien. Walter, cuando... Justamente habla el presidente esta noche o mañana y esperamos nuevas restricciones. Qué bárbaro, ¿eh? Walter, la pregunta, me quedé con eso de Cannes. Cuando cruzaron por el festival y demás, seguramente algunos debieron haber pensado, ¿no? De que el auto era parte del festival, ¿no? Porque ver un vehículo así de esta manera también es como un invitado de gala. Sí, más pasamos tocando bocina sobre la calle principal, que era un poco peatonal. Y había gendarme, policía. Digo, acá nos paran esto y... Y nada, los saludaban, los gendarmes, fue... Nadie nos paró en ningún lugar del trayecto, sea en Italia como en Francia. ¿Y cuáles son los papeles que se le pide, por ejemplo, para circular con un vehículo de estas características? ¿Algún seguro especial? ¿Qué clase de papeles se pide, Walter? No, 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 no. Yo tengo una patente clásica, la matrícula de auto clásico y un seguro. Después nada más, nada especial. Nada en especial, bien. No puede circular por la autopista, porque bueno, ya los camiones van a 90 kilómetros. Entonces, como el auto va a 50, 60, digamos que no podría andar. Walter, lo saca de vez en cuando por ahí por las callecitas de París a este auto. ¿Se lo han querido comprar algún coleccionista? Bueno, el que hice la aventura, que traje a Argentina, bueno, ahora le estamos haciendo el motor. No lo tengo en París. Tengo este otro que compré el año pasado, que es una réplica. Es una Coupé Robaster de la época del 30, pero con mecánica de los años 80. Mecánica moderna. Ya tiene caja automática, freno a disco, dirección asistida. Bueno, y sí, sí, efectivamente, cada vez que salgo, la gente me para, me pregunta cosas, quiero un video, quiero una foto, da satisfacción el auto. Claro, y aparte, a ver, lugares característicos, Louvre, tenemos también la Torre, obviamente, Les Invalides, bueno, hay distintos lugares ahí que obviamente el auto ha estado como marcando presencia, ¿no? ¿Este auto usted lo compró ahí en Francia? Este auto yo lo compré en Bélgica, pero venía de California, tenía muy pocos kilómetros, tiene 90 HP, el doble del otro, y es un auto que ya puede andar a 120, bueno, sería como manejar un Taunus de los años 80. Exactamente. Walter, y justamente este fin de semana se va a llevar a cabo un encuentro en donde usted va a estar participando con este vehículo que estamos viendo, ¿no? Una travesía por distintos lugares, y bueno, también la pregunta es cómo se va a estar desarrollando esto. Esto se va a desarrollar este próximo domingo, ¿no? Sí, hay un evento que se llama la Traversía de París, que se hace dos veces al año, una en invierno, que es fin de enero, y después otra en primavera, que se hace en julio. En realidad, parten de un castillo, que se llama el Chateau de Vincennes, que está 8 o 9 kilómetros en la afuera de París, ahí tenemos cita a las 8 de la mañana, el domingo 31, bueno, hay un chocolate, hay periodistas, y después por un recorrido que no lo sabemos, pero pasa por lo general por los lugares más emblemáticos de la capital, y se llega al corazón de París, ahí al Gran Palais, y bueno, parece que hay más de 700 autos, motos, colectivos, antiguos, tractores, espero que el tiempo nos acompañe, porque este periodo llueve bastante. Sí, 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 ojalá, ojalá que sí. Vio que la lluvia o la lluvia en París, si no llueve, no es París, dice la gente que vive ahí, es así, es increíble. Preguntarle, cuando hablamos, por ejemplo, usted, a ver, tiene estos dos vehículos de nacionalidad, chanqui, norteamericana, podríamos decir, cuando hablamos de los vehículos antiguos de la capital francesa, ¿a qué vehículos nos remontamos? ¿A qué marcas, por ejemplo, son las características que pueden llegar a verse, ¿no?, este, tanto de colección? Bueno, en Francia hay mucho, bueno, en toda Europa hay mucho Bugatti, por ejemplo, Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari, hay autos de mucha más categoría. El Ford A es un auto que hizo Henry Ford en la década de, bueno, empezó con el modelo T en los años 1905-1906, que fue el primer auto fabricado en cadena de serie, donde se disminuyeron mucho los costos y muchísima gente tuvo acceso al automóvil, que era un poco el auto del pueblo. Esa fue la gran, lo que hizo Henry Ford con este auto. Por eso hicieron millones de Ford y mucha gente tuvo acceso al automóvil. Muy bien, bueno, qué lindo saber de argentinos, que realmente están participando, que se han adaptado también. Walter, usted es ingeniero aeronáutico, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que está en París? Yo me fui de Argentina en el 86, unos años en Italia, porque tengo origen italiano, de familia, y después terminé en París, porque mi exmujer era de París. Y ya se quedó en la capital francesa, ¿no? Directamente. Sí, me quedé acá en París. Muy bien. ¿Qué creo que se extraña de Argentina, de Salto, por ejemplo, o de otros lugares que usted haya recorrido? Se extraña Argentina, a pesar de tantos años que vivo en Europa, pero, bueno, tiene muchas cosas lindas el país. Los amigos, la familia, bueno, los asados, camaradería. Sí, la típica del latino, ¿no? La típica del argentino, el abrazo, el compartir el mate, por ejemplo. Bueno, ahora estamos complicados con todo esto, ¿no? Que estamos atravesando. Pero, sobre todo, por eso decía que el latino es más carismático en cuanto a todo esto. No sé si nos quieren realmente, los franceses a nosotros, pero creo que nos tienen un gran aprecio. Más cuando por ahí también tratamos de hablar el idioma de ellos, ¿no? Si alguien va y le habla en inglés es medio complicado, ¿no? Pero si uno en un latino va y le habla en francés es como que si ya entra de otra manera, ¿no? Sí, sí, normalmente le gusta el acento que tenemos nosotros, sobre todo de Argentina, que es bastante distinto a de otros países sudamericanos. Muy bien. Walter, le quiero agradecer un montón su tiempo, el contacto. Les deseamos lo mejor desde Entre Ríos para este próximo fin de semana. Y la verdad que felicitarlo por esta travesía que realizó en el 2019. Que se vengan muchas travesías más también y que el clima acompañe para que puedan desarrollarse con normalidad y puedan salir. Sobre todo salir, ¿no? Disfrutar el aire libre, recorrer y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que es lo que... Eso no tiene precio. Muy bien. Gracias por la nota y un saludo a toda la gente de Entre Ríos. Muy bien. Gracias, Walter. Abrazo grande. Muy bien. Adiós. Qué linda nota. Walter Dimantova, este argentino viviendo en la capital francesa en París. Bueno, hablándonos acerca de los lugares que ha recorrido también este tour que realizó esta recorrida, ¿no? Esta odisea, travesía, podríamos llamarlo, en el año 2019. Y, por supuesto, va a estar participando en una travesía este fin de semana, el próximo domingo también con autos clásicos, antiguos. Él va a estar participando con un automarca Ford, así lo mencionaba. Y, por supuesto, también hablando acerca de cómo se está desarrollando la situación. También nos contaba complicado. Hoy por la noche va a estar hablando el presidente, seguramente con nuevas medidas. Y, bueno, la gran pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante en nuestro país? Es incierto. Uno mira también lo que está sucediendo afuera en el mundo. Y ojalá que no pase lo mismo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto.